Nino de Guanajuato, que pasas por tanto corazón No pases por Salamanca, que agrite y es de Pedro Que en un gran jovenero, no pases por alguien más El Cristo de tu montaña, el cerro de tu vilecte Fuerzo de los que sufren, madobración de la gente El Cristo de tu montaña, el cerro del vilecte Nino de Santa Rosa, la sierra de Juan Juan Todo esto Allá con las obras dominas, se ven cabrones y largo Allá le llevo al cruzado Allá en mi pueblo ¡Aplausos! ¡Bravo! Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche.